Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX. La radio TV es Hola, qué tal? Bienvenidos a la buena vida. Este día las cinco de la tarde ya tenemos una cita. Como ustedes saben los martes y los viernes ya es de la buena vida. Entonces es un gusto que podamos estar más tiempo y por supuesto gracias a ustedes que nos han estado solicitando que pues podamos traer este pues las novedades que hay de la moda en la belleza en el mundo de la gastronomía los viajes y sobre todo este pues ponernos a tono con una de las temáticas que este mes pues todas las ciudades y todo mundo se ocupó y se preocupó por portar y cuidar todo prácticamente las grandes capitales se tornaron rosas los monumentos se tornaron rosas y los productos también se vistieron de rosas porque porque pues afortunadamente desgraciadamente por un problema como es el cáncer de mama pues esto ha creado que mucha gente se mueva y afortunadamente entre esas pues se encuentran las fundaciones que están dando apoyo que están comunicando y sobre todo crear esa conciencia de que no solamente porque prácticamente estamos cerrando octubre que no solamente octubre es el mes de la lucha en contra del cáncer de mama entonces por esa razón pues nos están visitando y este mes este este programa especial va a ser rosa o sea totalmente rosa porque vamos a hablar de esto no queremos que en la buena vida también se pase pues sin sumarnos a esta a esta importante labor y para eso bueno pues tengo dos invitadas bueno que a mí me encanta porque cuando vienen mujeres me divierto mucho además cuando están guapas y cuando son talentosas bueno se pone esto bomba pero hoy nos vamos a poner tantito serios así bueno pero para eso está nada menos que irene posadas que es la es directora de relaciones públicas de focam cómo estás muy bien muchas gracias pues me encanta que vengas y que traigas buenas noticias de que pues le trabajas mucho no lo sea todo el año para poder estar en octubre con esta con esta propuesta no así es es un trabajo no que realmente culmina y llega a su punto más alto en octubre no pero bueno enfocan tenemos un dicho que enfocamos octubre dura todo el año y yo creo que cada vez es más yo creo que cada vez este afortunadamente después de que empieza bueno bueno cuando ya pasa octubre pues vemos que pues más causas bueno más bien este la gente va las mujeres van y se hacen su masto masto mastografía verdad les digo que hoy en el se me dan trabando la lengua es quedando medio ronco quien sabe ahorita porque me queda pero para eso esta alianza o sea esta esta labor no tendría como bueno más bien se potencia cuando se une a grandes marcas y marcas que dicen pues sí definitivamente mis principales clientes son mujeres o sea mis clientes son mujeres pero también es una labor social importante que puedan dedicar no solamente un pintarse de rosas sino de que realmente estén conscientes y que logran que sus ganancias puedan traducirse en un beneficio para quienes afortunadamente pues también consumen productos maravillosos y para eso está mary corrión que es brand manager de crap am evelyn cómo estás muy bien gracias oye pues me lanzaron esta esta línea en especial que se llama pink manolia entonces la idea de esto cuál es cuánto tiempo lleva ya la compañía haciendo la labor de apoyar pues causas en pues la lucha contra el cáncer aquí en méxico es el primer año entonces estamos muy felices o sea que bueno son de los nuevos que llegan estamos muy felices de poder apoyar a fucam este mes trabajando todos los días con nuestras ventas con nuestros botones y para alcanzar nuestra meta de donación al fin del mes a fucam qué fue lo que motivó a la marca digo sólo bien las razones pero me gustaría saber qué por qué en un momento dado bueno me voy a unir a esta labor que está haciendo foca bueno como lo dices somos una marca principalmente dedicada a mujeres a la belleza al bienestar y entonces para nosotros nos pareció natural empezar a apoyar esta noble causa y además en la empresa también nuestros equipos somos una mayoría de mujeres entonces es muy natural para nosotros de empezar este tipo de acción bueno pero que también hay que tomar conciencia que no solamente las mujeres o sea ya también este los hombres pues obviamente se ha descubierto y sea ya que hay tomar conciencia y cada cuando hay que hacerse exámenes a ver cuéntanos bueno eso es muy importante mira porque yo creo que una 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 de labores es mejor prevenir que curar definitivamente nosotros más que nada en lo en la fundación y lo que es cáncer de mamá hablamos de detección temprana más que de una prevención ok el cáncer de mamá no se puede prevenir no hay nada que vayamos a decir que hace esto y no te va a dar entonces nuestro primer mensaje es detecta tiempo y cómo se logra esto a partir de los 40 años hay que hacerse una mastografía al año y visitar al médico una vez al año y además hacerse un autoexamen mamario mensualmente eso es a partir de los 40 porque la mastografía es el único estudio que puede detectar lesiones que no son todavía palpables que midan menos de un centímetro y ahí es cuando nosotros llamamos detección temprana y tenemos una probabilidad de más del 90% de que se cure si se detecta en estas etapas oye cuánto tiempo ya lleva la fundación bueno la fundación este año exactamente cumple 15 años de hacerse fundación y 10 de haber abierto su clínica el instituto de enfermedades de la mamá y ofrecer el tratamiento integral a las pacientes ahí en una sola instalación hospitalaria oye cómo procede que alguien se acerque a FUCA cómo procede bueno es importante porque muchas veces yo creo que ante una problemática lo primero que hace alguien cuando sabe está preocupado por su salud pues muchas veces no vas con quien deberías de ir y no sabes ni siquiera para dónde correr no claro bueno esa fue la principal interés del doctor Fernando Guisa que es nuestro fundador que dijo bueno este paciente ven aumento y que van a ser aquellas mujeres que no tienen para pagar entonces tú te acercas a FUCA estamos abiertos al público en general fue creado principalmente para mujeres que no tengan seguridad médica ni social ni privada claro pero cualquiera puede ir hablas para hacer una cita para hacer tu mastografía a las mujeres mayores de 40 años si son menores de 40 o ya tienen un síntoma se sienten algo les duele la recomendación es ir para hacer una cita con el médico especialista porque en FUCA tenemos médicos especialistas cuando una mujer se siente ya una lesión una bolita algo hay que acudir al médico especialista y el médico especialista es el oncólogo claro entonces esto es importante porque hemos tenido casos que van no con un oncólogo sienten una bolita y el médico general les dice pues que es una bolita de grasa y pues resultó que no era claro entonces mejor que el oncólogo diga que sí fue una bolita de grasa ¿no? y o que dé un diagnóstico adecuado no y sobre todo que ha proliferado de repente consultorios que se han puesto junto a farmacias y que muchas veces digo para un malestar estomacal o cualquier cosa pues sí son bastante buenos ¿no? pero pues la gente no se debe quedar con esa primera impresión porque digo debe de haber siempre la visión de un especialista como tú lo acabas de mencionar claro y además bueno FUCA está especialista en mama entonces todos nuestros médicos tienen una especialidad los radiólogos tienen que tener una certificación en mama para poder estar interpretando mastografías y bueno la verdad es que creo que se ha hecho un trabajo maravilloso el doctor Guisa nos ha impulsado de verdad a tener como este sentimiento de lo importante que es dar una buena atención a quien es muy sensible ¿no? independientemente imagínate llegar ya a hacerte una mastografía donde no sabes qué va a pasar pues las señoras llegan nerviosas ¿no? entonces pues sí la verdad es que de eso se trata la fundación o sea también todo es una cuestión de trabajos de psicológico ¿no? de apoyo moral o sea para que también no teman el acercarse claro que eso es parte de lo importantísimo de que tú nos recibas hoy en tu programa y que a Nebelín se una porque hay que perderle el miedo ¿no? generalmente decimos ¡ay! no mejor no voy para que no me descubran ¡no! sí porque se maneja esto de que no, no, el que busca encuentra exacto y en este punto es que el que encuentra a tiempo tiene una mayor probabilidad de vida claro, claro entonces ese es el mensaje que ustedes nos ayudan a dar bueno pero además esto no sería bueno no hubiera crecido porque también tanto si no es gracias a las marcas que se suman digo afortunadamente ustedes están en este primer año que espero que los resultados que todos los fans de la porque además los tratamientos corporales son bueno, quien no se haya bañado o quien no haya usado una crema para manos o quien no haya usado a ver aquí tengo un shower ¿no? si aquí tengo un body wash o sea cualquiera se baña entonces pues si de todas maneras lo estás haciendo con una marca pues entonces apoya sigue apoyando a aquellas marcas en este caso que tenemos a Captain and Evelyn para que puedas este pues seguir con tu ritual de belleza y además de que esta cuestión de los aromas que es como el cuidarte, el concertirte es parte de la buena vida entonces que puedas destinar al comprar lo mismo que estás haciendo ayudar a una causa sin querer porque afortunadamente Wallen que ya lo, como lo hizo esta Mari acertadamente poder asociarse y poder decir bueno pues lo que se obtenga de esto pues entonces va a ayudar a Fukan ¿no? claro o sea entonces esto es una línea regular pero durante este mes está precisamente hay una parte, un porcentaje de la venta que ustedes donen a Fukan sí, vamos a donar el 10% de las ventas totales del mes y entonces todavía tenemos hasta el 31 de octubre entonces invito a todo mundo a visitarnos en nuestras boutiques para descubrir esta línea y espero apoyar a la fundación bueno pues entonces ya hay varias ¿no? ¿cuántas hay aquí en México? ¿cuántas boutiques de la marca? tenemos en 10 boutiques en el DF y foraneas pueden visitar y encontrar la marca ah bueno entonces pero sobre esta línea entonces ya estamos terminando el mes pero sí les sugiero que vayan y de todas maneras se van a bañar entonces que mejor que hacerlo con esta causa que a mí me parece muy muy importante oye ¿cuáles han sido los resultados Irene? ¿cuál ha sido la propuesta? bueno ¿qué ha pasado? ¿se han visto rebasadas? bueno ¿la institución? o ¿ha visto? digo yo creo que lo más padre es cuando alguien llega y te agradece yo creo que ha de haber unas muestras que que digo dices vamos a seguir trabajando sobre esto no bueno por supuesto y más en la fundación cuando tenemos casos que se detectan a tiempo es un abrazo de una señora que te dice gracias los comentarios en los buzones que dicen gracias en FUCA me salvaron la vida le debo la vida a FUCA los doctores fueron muy amables toda la gente eso la verdad es que eso es lo que es más que te hace sentir mejor ¿no? que que todo esta labor que es tan motivante ¿no? que 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 el doctor Guisa todos los días nos está recordando que hay que tratarlas a todas como si fuera nuestra mamá ¿no? que tenemos que ser cuidadosos este el equipo médico ¿no? cada quien cumple con su trabajo pero al ver a una señora que viene y te dice gracias y que no haya de qué manera retribuir esto que además es muy impactante digo en lo que a mí me concierne nosotros tenemos a cargo lo que son las pláticas para pacientes los viernes entonces ahí es cuando tú puedes ver esa parte ¿no? tan directa en donde están contentas donde muchas dicen que que recibir esta segunda oportunidad de vida es más algunas dicen que lo mejor que les pasó fue el cáncer porque obviamente te podrás imaginar se podrás imaginar lo que significa recibir un diagnóstico como este y empezar sobre todo aparte en una situación tan femenina que es la mamá ¿no? aquellas que se las tienen que retirar aquellas que se ven más susceptibles pero en general la verdad es que la mayoría de nuestros pacientes están muy agradecidas y de verdad ese es el honor es para nosotros poder trabajar con ellas porque yo se los digo siempre ustedes me han enseñado más a mí ¿no? o sea de uno está aquí ¿no? y con las marcas y obviamente te motiva llegar a la tienda de Crafty & Evelyn y ver el listón rosa tan hermoso que hicieron lleno de flores bueno el logo este bueno ahorita lo estaban viendo pues el diseño está muy padre sí lo desarrollamos especialmente para esta campaña la verdad o sea transmite totalmente la esencia de la marca pero tampoco no desvirtúa el lazo que ya todos conocemos que cada octubre pues lo vemos en muchos en muchos en muchos en muchas mujeres que se asuman y muchos bueno yo tenía el mío pero quién sabe dónde quedó entonces este pero se los debo pero de todas maneras hoy sí nos vestimos de rosa en la buena vida entonces no se vayan vamos a seguir platicando de este pues de este problema pero también de toda esta gente que se está sumando y que no solamente se trata de que en octubre se quede la información y que nada más los monumentos se queden tintados de rosa por este mes sino que la conciencia sea para que siempre estemos viviendo bajo una buena salud porque esa es la buena vida ahorita regresamos radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes 190 radio tv es no 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 ¡Suscríbete al canal! Y hoy se pinta de rosa este programa en apoyo a toda la gente que se suma a una causa que, como tú bien dices, ya son 15 años de FUCA, 15 años de estar trabajando y se siguen sumando afortunadamente marcas de prestigio como es nada menos que Captry & Evelyn. Oye, estábamos platicando ahorita, escuché, ¿cómo fue el factor para que se sumara la gente que trabaja en la marca? O sea, las mujeres, o sea, preguntaron, lo hicieron felices, dijeron, bueno, voy a ganar más. No sé, ¿cuál fue el factor que detonó que la campaña, pues, llegando prácticamente a su final, pero por esta temporada, ¿no? Pero con éxito. Sí, nuestras asesoras de venta realmente están, lo veo, están muy orgullosas de participar en esta acción. Además, porque es una fundación local que se puede visitar en Coyoacán, creo, y que apoya a mujeres que no tienen acceso fácil al sistema de salud. Y creo que realmente fue la razón de este éxito, de poder trabajar, no únicamente para la venta de la compañía, pero algo más importante. Oye, ¿cuál fue la respuesta, o cuál ha sido la respuesta de los clientes habituales de la marca que han visto, pues, esta iniciativa, que se suman a esto? Muy positiva también. Cuando se habla de la fundación, además tenemos folletos explicando todo el proceso, cómo se detecta la enfermedad y todo. Entonces, la reacción fue muy positiva. En general, ellos compran más, como adicionan a sus compras un producto o dos de la línea para apoyar. Bueno, además, déjenme decirles que esta línea no es porque no se venda, sino sencillamente es una de las que ha tenido más éxito. Y entonces, eso habla de que la compañía, pues, dice, bueno, se va a vender, digo, es la más éxito, es dentro de las más exitosas, pero bueno. Entonces, pues, quiere decir que la ganancia o el porcentaje, afortunadamente, tiene potencia y se va a ver reflejado en mayor utilidad, precisamente, para Fucán. Que, Fucán, aquí tengo la dirección. Fucán, se pueden dirigir directamente en un momento dado o a través de, ahí tenemos la página, pero se encuentra Fucán en calle de Bordo número 100, en Colonia Ejido de Santa Úrsula Cuapa, en Coyoacán, en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Entonces, ahí, incluso aquí está el conmutador, lo voy a decir, que es el 56 780600 y ahorita estamos viendo precisamente cuál es la página, por si cualquiera quiere acercarse. Entonces, la gente entra a, bueno, la gente busca ayuda cuando tiene la sospecha o por esta acción de estar escuchando los mensajes o cuál es el primer acercamiento. Mira, desafortunadamente, todavía en México, la mayor parte de los casos se detectan ya en etapas avanzadas. Fucán tiene un menor porcentaje en eso, o sea, tiene mayor porcentaje de detecciones tempranas. Porque, obviamente, hemos hecho como este mensaje y, además, contamos con unidades móviles que salen a hacer estudios de mastografía. La finalidad de hacer este tipo de campañas y sacar las unidades móviles es que se suban mujeres que todavía no tienen un diagnóstico, que no se sienten nada, que tienen mayor de 40 años, y entonces es cuando logramos encontrar una lesión que todavía no se palpa y que ya puede tratarse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en este caso, pues, mayores rangos de detecciones tempranas, pero en México todavía muchas de nuestras pacientes de Mucam llegan ya cuando ya se sintieron la bolita, cuando ya tienen algo raro. Entonces, nosotros lo que queremos revertir es eso, ¿no? O sea, hay que detectarse antes, a partir de la primera menstruación hay que hacerse autoexamen mamario, ir al médico una vez al año, ¿no? Si la persona, si la mujer tiene un antecedente familiar, madre, abuela o hermana que tuvo este padecimiento, entonces hay que decirle al médico desde la primera menstruación, yo tengo una mamá, una abuela que tuvo a esa edad, y entonces el médico es el que va dirigiendo qué estudios se pueden hacer, porque la mastografía se hace a partir de los 40, entonces hay que estar pendiente qué pasa antes de esa edad. Y bueno, en Fucam, la gran ventaja de lo que ofrecemos nosotros es que el padecimiento se trata desde la mastografía, ahí se les opera, ahí se les da quimioterapia, radioterapia, hermondeoterapia, y también se hace la reconstrucción mamaria. Oye, es una enfermedad costosa. Muy costosa. Muy costosa, entonces, ustedes tienen un promedio de lo que significa tratar a una persona en monto, y lo hablo por esto, porque muchas veces la gente no toma la conciencia de lo que le puede costar estar enfermo, que es mucho mejor cambiar hábitos, mucho mejor ponernos a correr, y eso lo digo también por mí, porque tengo que bajar de peso, pero cuidar tu alimentación, tu bienestar, bajar tu estrés, o sea, ya vas al médico cuando ya de plano ya estás, pero ¿cómo pa' qué te opere? ¿No? Es que ese es el asunto. Esa cuestión, entonces, a lo mejor si nosotros también dijéramos, alguna vez se lo sugería a alguien que con otro padecimiento, le dije, si la gente supiera cuánto vale tener a una persona estable ya con la enfermedad, pues yo creo que varios se lo pensarían y se cuidarían. No, y además, psicológicamente, emocionalmente, es una, el costo emocional de todo este, como le llama el doctor Guisa, de este rosario en cuanto a una persona le dan el diagnóstico, pero además, ¿sabes qué? De verdad tenemos que motivar el que se hagan la mastografía a partir de los 40 años, y te voy a decir por qué, la mayor parte de nuestras pacientes no tienen ni un factor de riesgo. Ah, acá hay. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? O sea, sí hay un, sí hay, o sea, por ejemplo, que hay que comer mejor, que hay que bajarle a las, a la carne, ¿no? Que a la grasa. Que a la grasa. Que, bueno, dicen que... Hacer ejercicio, ¿no? Ay, bueno, eso sí me... Este, también, por ejemplo, lactar, o sea, lactar a los hijos disminuye el porcentaje de, ¿no?, de poder tener cáncer de mama, un embarazo tardío los aumenta, o sea, tenemos varias cosas, y en nuestro país hemos cambiado el estilo de vida. Totalmente. A más a los de los, ¿no?, por ejemplo, al de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay que moverse, por ejemplo, la incidencia es menor en los países del sur, en los estados del sur de México, porque la mayor parte de la población todavía come casero, camina, ¿no? De verdad caminan para traer la leña, caminan para cortar, caminan para muchas cosas. Y viven menos estresados también, porque el estrés es un factor que, digo, no solamente este padecimiento, sino todo, todo, o sea, hasta una gripa, o sea. Claro, claro. Imagínate que eso es lo que platican las pacientes, claro que les cambió la vida, o sea, se pusieron a pensar sobre su vida, qué querían, a qué le están dedicando tiempo. Las prioridades. Se tienen que dedicar tiempo a ellas, tienen que parar el tiempo en lo que las tratan, ¿no? Entonces, toda esa parte, sí, hay que revisarla para decir, bueno, cómo estamos viviendo, cuál es nuestro estilo de vida, qué estilo de vida le estoy dando a mi familia, ¿no? O sea, todo eso, claro, nosotros lo vemos en las pláticas, las pacientes asisten, porque todas estas pláticas han tendido mucho a desarrollo personal, ¿no? Esto habla de que el bienestar empieza por la mente. Claro, claro, y además, bueno, por ejemplo, ayer que estuvimos en la tienda, bueno, estábamos maravilladas de él, que se huela, que me relaje, que tiene un olor. Un increíble, el olor. No, hombre, es una maravilla. Ah, ya me puse en la nariz. Miren, para que vean que no sé. No, y ¿sabes con qué me pude yo conectar ayer que estuve en la tienda? Dije, de verdad, claro. No, esto huele. Ponte, vente. Ahorita te vienes y te pones. No, es una maravilla. No, y conectar, ¿sabes con qué conectamos ayer en la tienda? Este tiempo que no le dedicas a ti, ¿no? Sí. O sea, ayer que estuvimos ahí, dijimos, yo de verdad dije... Te cambié el ánimo, o sea, ya olí rosas y ya, me puse a devolver. No, y mi cremita, y entonces me voy a poner mi cremita para el día, y entonces la loción, y de verdad es un reconectar con algo que perdemos, ¿no? En este día a día, y que la marca nos las ofrece, que nos recuerda que hay que consentirnos. Y pueden aprovechar de venir a nuestras boutiques también para probar estos productos para mano y hacer un spa de mano, exfoliante, hidratante de mano. Un masajito para que te baje el estrés. Exacto. No, la verdad, la línea me parece maravillosa, y sobre todo, que se sumen, que se sumen. Vayan a los centros comerciales, busquen, lo pueden buscar en la página, ¿no? Sí, Craption Evelyn MX, la que tengan más cerca, ¿no? Sí. Ok. Oye, ¿qué pasa después de que hay muchos casos de éxito? ¿Qué pasa después? Con la gente. Sí, o sea, ya cuando, cuando, cuando... ¿Se cura? Sí, cuando ya no tiene el padecimiento, se suma a la causa. Muchas. Aparte de que, obvio, hay un cambio en ellas. ¿Qué sucede? O sea, ya tienes más personas que andan difundiendo la labor de FUCA. Claro, ellas se vuelven portadoras de este mensaje. Siempre se acercan a nosotros a decirnos, ¿en qué más puedo ayudar? ¿En qué hago? Y bueno, es este, ¿no? Este mensaje. Obviamente hay pacientes que nos van trayendo eventos, marcas, ¿no? Porque ellas quieren ayudar, quieren agradecer a FUCA la oportunidad que ellas están teniendo, ¿no? De que tuvieron un tratamiento. Este, nosotros tenemos un convenio con Seguro Popular. Entonces, aquellas pacientes que no tienen ningún tipo de seguridad médica, si reciben un diagnóstico positivo, pueden acceder a Seguro Popular. Entonces, Seguro Popular paga el tratamiento para ellas. Que, bueno, no tiene costo inscribirse, ¿no? Para la gente que no sabe, el Seguro Popular, bueno, sí ha funcionado en las áreas de la sociedad que están desprotegidas. Claro, y además tenemos el voluntariado hacia un trabajo extraordinario juntando donativos para aquellas que son candidatas a la reconstrucción mamaria puedan tener acceso y apoyo con la prótesis y con el expansor, que son muy caros. Y que la verdad es que muchas veces para FUCA el tratamiento no termina hasta que la reconstruyen, cuando ellas quieren y cuando son candidatas. Entonces, un expansor es caro, un implante es caro y para ellas es muy importante, ¿no? Poderse reconstruir y regresar a la… No, claro, totalmente, sí, por la cuestión. Entonces, tenemos, te digo, por todas partes tenemos áreas donde nos donan, donde tenemos que aplicar. Obviamente tenemos necesidad y la verdad es que FUCA, este… Porque es una labor no solamente de octubre, como les mencionaba. Hay que seguir todos los meses y, por ejemplo… La sala la tenemos llena todos los días. Y, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo, yo, este, me gustaría sumarme a la causa, este, y, bueno, se termina octubre, ¿pueden donar? Claro, estamos abiertos a la donación todo el año. Ok, entonces hay que buscarse ahí, que ahorita vamos a poner la página para que tengan acceso y ustedes vean los mecanismos de que, obviamente, estamos hablando de una fundación que lleva 15 años, que ya tiene resultados, que tiene el reconocimiento y, sobre todo, y la alianza de marcas tan importantes. Bueno, además, este… Déjenme decirles que ya me enamoré del aroma. Entonces, yo creo que ahorita nos vamos a ir a comprar unos ahí a Santa Fe. Porque ahí yo sí entré a la tienda. Pero, este, ¿para qué donen? Y lo pueden hacer, vamos a suponer, cada mes puedes decir, oye, quiero donar, puedes firmar, oye, quiero que de mi tarjeta se descuente o cómo. Claro, tenemos muchas opciones para donar. Una de ellas es, este, con el pago recurrente. Se pueden comunicar a mi oficina, que es la Dirección de Relaciones Públicas, a la extensión 112 o 116. O sea, a ver, el teléfono, se los repito, es el 5678-0600, extensión 112 y 118, con la licenciada Irene Posadas. Entonces… Es pago recurrente, también pueden ir ellos a hacer un donativo. Tenemos venta de productos promocionales que también ayudan, ¿no?, al banco de prótesis. Entonces, cómo ustedes se quieran acercar, si son personas que tienen alguna especialidad, que puedan ir a darles pláticas a las pacientes, que puedan regalarles algo, también son bienvenidos, ¿no? O sea, tenemos tanatólogos, psicólogos, este, tenemos un taller de lectura, tenemos, este, cine club, ¿no? O sea, hay una serie… Tenemos también ciertos equipos que hay que comprar cada año, que hay que estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, la verdad es que toda la ayuda, y los invito a conocer Fucam, a quien no lo conozca. La verdad es que cuando vayan, van a ver que los donativos que se dan, van directamente en apoyo a las pacientes. Y una forma de conocerlo es que vayan ustedes a Kathy and Evelyn, y que puedan tener un folleto, ¿verdad?, que me estabas comentando. Bueno, que precisamente es para que conozcan cuál es la labor, en qué estás ayudando, y que sepas que Fucam también está, pues, con todas las de la ley, trabajando como debe ser. Oye, ¿cuántos ex… tienes una numeralia de cuánta gente ha salido avante después de estar en Fucam? Bueno, el dato, por ejemplo, que tenemos es que aproximadamente en un promedio, el año pasado, se diagnosticaron 900 casos positivos. Ok. Entonces, esas son pacientes que se diagnostican, y la mayor parte de ellas, este, se tratan en Fucam, ¿no? Entonces, ellas, pues, siguen su tratamiento, ¿no? Y muchas de ellas siguen yendo a nuestras pláticas los viernes, ¿no? Que hicieron ya como una comunidad. Y, bueno, las vamos viendo, ¿no? Cómo se van reincorporando a sus actividades poco a poco. Pero ese es el promedio de casos que cada año se diagnostican únicamente en Fucam. Oye, es una enfermedad que afecta a toda la familia. Absolutamente. Estamos hablando de que puede ser la mamá, puede ser la hija, puede ser la… alguien. Pero, sin embargo, sí afecta a todo, ¿verdad? Claro, afecta a todos. Este… y por eso nosotras, nuestras pláticas son para pacientes y familiares. Tenemos ya el servicio de tanatólogo, porque sí es importante. Todos tienen que participar. Este… y a todos afecta, ¿no? O sea, una mamá que durante un año o un tiempo su tratamiento va a dejar de estar no solo tan presente, sino va a necesitar el apoyo de los demás. Oigan, pues tienen una gran labor. Este… y pues yo espero que todos los que estamos viendo nos sumemos y no solamente durante este mes que prácticamente ya se acaba. Afortunadamente, seguramente el año que entra ustedes también van a estar. Otra vez la marca con alguna colección de las que más se venden para poder sumarse a esta causa y para que cada vez menos gente tenga que… bueno, sobre todo que no lleguen a perder sus pertenencias, ¿no? Que no empeñes a toda la familia porque una enfermedad de estas, sí, termina prácticamente con el patrimonio familiar. Claro, puede, puede hacerlo, puede terminarlo y que solo se preocupe realmente por cumplir, por ir a sus citas, por ir a su tratamiento, que esa sea su preocupación, ¿no? Y emocionalmente cómo se va a ir apoyando, ¿no? Que eso es parte de lo que a nosotros nos interesa también. Pues hay que ser felices, hay que vivir bien y sobre todo pensarse bien. Esto que tú mencionas, Irene, de las pláticas de autoestima, de sentirte bien, de reconocerte como una persona, como un ser. Y que tienes todas las de ganar y si tienes esta opción, porque al final de cuentas es una elección, es una elección, pues que tú puedes cambiarla porque tienes el poder para eso. Claro, pero sobre todo el primer mensaje es el tratamiento médico es lo primero. Eso, antes que nada, no son ni Superman ni nada del otro estilo, o sea, nos estamos estresando y nos estamos enfermando. Entonces más vale la pena que se cuiden y que nos cuidemos. Nuestros médicos son especialistas. Además son médicos de primer nivel, especialistas y sobre todo con la garantía de que son 15 años. 15 años. 15 años y muchos casos de éxito de gente que a pesar de haber ido con una condición ya de comprometida a su salud severamente, afortunadamente han salido avante. Así es. Un gran trabajo. Oye, pues qué bueno que se sumaron y qué padre que todo el glamour francés, el savoir-faire, este, pues y además este, aromas deliciosos y una tradición que tiene la marca Capture and Evelyn, pues gracias a Mari que se aplicó, porque esa fue chambita tuya, ¿no? O sea, así es, la complicidad fue de ellas y afortunadamente pues vinieron acá y qué bueno que nos comparten aquí en La Buena Vida. Bueno, muchas gracias Irene y espero que el próximo año, pues porque ya me estás comentando, a mí ya la memoria se me, se me barre mucho, se me barre, pero qué bueno que sea el tercer día, el tercer año que estás acá, viniendo acá al programa. Y pues si tú vienes el año que entra, quiere decir que La Buena Vida también va a estar. Entonces no, no se vayan porque seguimos en nuestro programa Rosa aquí en La Buena Vida. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 orte. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV Bueno pues estamos en nuestra jornada rosa aquí en la Buena Vida como les mencionaba No nos podíamos ir este mes sin hablar de la importancia De la importancia de tomar, de cuidarse y sobre todo de que un empujón no solamente es en este mes Hay que hacerlo constantemente, hay que cuidarse, cuidarse, cuidarse Y me encanta, me encanta que este programa se llenó de rosa Y que pues ahora otra marca también se sumó a esta campaña Que cuántos años lleva ya Revlon A cargo de lo que es este La ayuda para la lucha contra el cáncer ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Te platico que Revlon tiene ya su cuarto año consecutivo Apoyando esta noble causa con Fundación CIMAR Sí Tenemos desarrollada la línea de Revlon Spa Una línea de cuatro productos En la cual un porcentaje de todas las ventas que se recauden con estos productos Apoyamos directamente a esta noble causa Que es precisamente la segunda causa de mortalidad de las mujeres Y pues ahora resulta que otra fundación, ya tuvimos hace rato una Bueno, pero ahora vienen las chicas de, que dicen que sé, favor de tocar Favor de tocar Ahí dice Ahí dice, yo nada más obedezco Oye, qué padre, además me encanta el mensaje, es bastante lúdico Pero también es, a veces nosotros, ese humor del mexicano y sugestivo Ya ven que de repente aquí somos medio, andamos tentando lo que luego, lo que queremos Y luego lo que no queremos, pues para qué lo tentamos, ¿no? Pero bueno, está muy divertido Y esta frase, ¿ya cuántos años lleva? Erika Pues Que tú eres la vocera Sí, soy Erika Padrón Para servirles Mucho gusto en participar en esta campaña La frase es su sexta temporada Bueno, sería séptima temporada Ya iniciando este octubre Sí, es un tema que nos ha funcionado Un lema que nos ha funcionado muy bien Para generar conciencia en las mujeres Y que los hombres también, este, estén incentivando a sus mujeres cada mes A estar autoexplorando y recordándoles Pues de entrada que la toquen Porque hay más que ni la toca Mira, como tú no te tocas, te toco yo No, pues sí, o sea Ah, sí, o sea, labor de equipo O sea, sí, importante, importante Importantísimo Importantísimo, como tú, me encantó lo que señalaste No solamente es este mes rosa Que si bien, bueno, lo Que ya estamos acabando Pero ya saben que la buena vida No nos podemos ir sin ponernos solidarios Con algo tan importante Porque mucho de nuestro público son mujeres Y este, bueno, sabemos que también a los hombres Ya le está pegando Pero, pues la mayor incidencia Y donde ya lleva un tiempito este problema Es que en las mujeres Así es Y entonces, como tú bien mencionas Háganos el favor Favor de tocar Durante los 12 meses del año Recordemos que el cáncer de mama No se puede prevenir En la Fundación CIMAF Promovemos las tres acciones Para detectarlo a tiempo ¿Cuáles son? Sí, claro Autoexplorarse una vez cada mes Tocar Tocar Tocar, tocar, tocar Desde la axila Ajá, entonces Ustedes supongo que deben de tener Una guía de Cómo autoexplorarse Claro, nos pueden visitar En nuestra página Triple W Que ahorita la van a poner Punto CIMAF Punto ORG Ahí viene muy especificado Nosotros, bueno, lo que hacemos Es dar como rapidito Hay que tocarse desde la axila Hasta el pezón En forma circular Vertical, horizontal Como cada una de las mujeres Pueda o guste Acomodarse Al finalizar hay que presionar El pezón para Identificar que no esté saliendo Ningún líquido viscoso O de mal olor Que sea alarmante Que sea importante Reportarlo al médico Sobre todo lo que queremos ver Es alguna bolita Enrojecimiento Zona morada Zona color café Alguna herida Llaga Úlcera La piel irritada Cualquier irregularidad Hay que reportarla al médico Como segundo mecanismo Recomendamos una vez al año Mujeres que ya realizan Papá Nicolau Pueden aprovechar en ese momento Para pedirle a su médico Es su derecho Que les puedan hacer Una exploración clínica En las mamas Para que él A través de su profesión Pueda identificar Cualquier irregularidad Estamos hablando De que si es un derecho Deben de exigirlo Así es Efectivamente Asimismo A partir de los 40 Es derecho de las mujeres En la Secretaría de Salud Una vez cada dos años Realiza su mastografía De forma gratuita Que es lo más certero Que tenemos en el país Para poder identificar Células con cáncer Esa es la primera acción Esas son Ya le dije las tres Las tres Yo me quedé Todavía en el favor De tocar Él nos va a apoyar A difundir cada mes Tocar, tocar, tocar No, está muy bien No se me va a olvidar Esa es súper importante Porque mujeres Mujeres que ya se han realizado La mastografía De repente se me confían Y justo después De realizarse la mastografía Con la autoexploración Poden identificar Bolitas nuevas Que surgen Entonces la autoexploración Es de cajón Este sí es el mensaje De cada mes Cada mes hacerlo Es una labor O sea como les mencionaba No solamente octubre Que prácticamente Ya estamos finalizando Pero No se trata de como Si ya pasé el examen O sea O si ya me bajé Bajé dos kilos Que este Pues ahora resulta Que ya voy a seguir Comiendo más No O sea no 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 Es constante 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 Entonces Para eso Pues Revlon se sumó Así es Y con un tratamiento Bueno con cuatro Cuatro productos Que son nada menos Que de la línea ESPA O sea No hay pretexto O sea Porque además Te pasa con sentido Se trata de que Es el pampering Para la mujer Ahí está O sea Iniciamos con una tina Para pies Que ahí esté Bueno a ver si le puedes Acercar ahí un poco Ahí está Ese es el set Sí Prácticamente Así es Vaño de burbujas Para Por aquello De que se les Tuma el pie Se les estrese Ustedes lo meten Y automáticamente Se van a descansar Pero lo más importante Es que van a ayudar Exactamente Tenemos Esta tina para pies Tenemos un removedor De callos Que se llama Pro Instant Pedding Por aquello De que le caminas mucho ¿Verdad? O los tacones Ah los tacones Para la mujer La verdad Es un rollo Ser mujer Honestamente Mis respetos Sí no 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 También tenemos Un facial Ajá Que es a base de silicón Para remover impurezas De la piel Y finalmente Una secadora Con tecnología 100% de titanio Oye ¿Dónde encuentran Este Los productos Se siguen vendiendo O nada más Es durante este mes No Se siguen vendiendo O sea la labor La labor de Reblo No solamente queda aquí Si no se sigue manejando Exactamente Ah eso es muy bueno O sea apoyamos A Fundación CIMAF En octubre Y también tenemos Una carrera En conjunto con CIMAF A ver Nosotros nos sumamos A esa carrera Que se lleva a cabo Pero también pueden participar Hombres Claro Es una carrera mixta Sí yo me voy a apuntar Favor de apoyar Para los hombres Favor de apoyar Favor de aguantar Porque me va a dar Mucha pena Que varias señoras Apenas un kilómetro Y bueno yo ya les diga No pues yo voy por las tortas Porque eso hacemos Nos ponemos a correr Y resulta que después Ya el sándwich Y todo Bueno Tenemos que recuperar Energía No yo tengo que dejarles Oye pero entonces Te sumas Se suma la marca A esta causa Así es A esa carrera Año con año Ya llevamos cuatro años Apoyando esta noble causa Y la carrera se lleva a cabo En mayo Precisamente para Tengo chance De entrenarle tantito Sí Ok Muy correcto Gracias Me voy a comprometer Aquí para que Le corran Ahí te vamos a ver ¿Cuántos kilómetros están? Cinco No le voy a hacer yo Como un presidente Que ya de repente Ah no era ¿Qué era? Secretario 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 ¿Verdad? Que de repente así Y como ya llegó Y sin sudar Y sin sudar Y producir Todo fresco Y así Bueno ya sabemos ¿Verdad? Entonces Bueno pongámonos serios Oye entonces ¿Cuántos kilómetros? Cinco Cinco O sea así la aguanto Y claro Si hay la opción Para pueden participar Niños Hay mujeres adultas Es caminata Y carrera Se suma pues Las mujeres Que ya en un momento dado Superaron esto Y supongo que también Es padrísimo Porque Los Los de la familia Claro Nosotros damos una playera Que bueno También nos ayuda A patrocinar Reblon Sin embargo Muchas familias se unen Y esa playera La transforman Con el nombre De la persona La victoriosa Que salió Sí Sana Bueno De la enfermedad Y todo el equipo Se une para Acompañarla en la carrera Entonces es una Es muy emotivo También muchas mujeres Muchas personas Que están en la carrera Lamentablemente Vivieron el proceso De enfermedad Y se unen a la carrera Oye ¿Cuánta gente Ha participado? Cuánta Él tiene los datos Porque Él nos patrocina Más o menos La última carrera Fueron Siete mil quinientos Corredores Estamos Año con año El objetivo Es ir incrementando Para difundir Todo este mensaje Y aparte De que se difunde ¿Hay algún Otro beneficio Para que se pueda Ayudar a esta causa? Claro El Reblon Nos apoya Como ya bien lo comentaba En este mes rosa Muchas marcas Muchas empresas Se unen para apoyarnos Con el listón rosa En diferentes Centros comerciales Tiendas departamentales Este mes Pero la fundación CIMAF También tiene una tiendita Virtual Que durante todo el año Pueden ustedes visitar Nuestra página Y adquirir Algunos productos Que todo lo que se recauda Es siempre para Apoyar la causa En diferentes aspectos Para mujeres Que están sufriendo Esta enfermedad Oye ¿Qué porcentaje Del producto De la ganancia Es lo que se dona? Se dona un 25% Del producto O sea Estamos hablando De que realmente Si hay un compromiso Considerable O sea Prácticamente Tablas están saliendo No, la verdad O sea Sabemos Cuál es la ganancia En un momento dado Y pues Qué padre Oye ¿Cuál ha sido la respuesta Con la gente Que compra estos productos? La respuesta Ha sido muy favorecedora Porque son Son productos Para ese pampering Para consentirla A la mujer Bueno, yo sí Me puedo meter Sí, claro Bueno Sí, sí caben Sí caben Para que Yo la he probado Y te aseguro Que sí La puedes probar Entonces ¿Y estos dónde Los pueden encontrar? En tiendas En principales tiendas De autoservicio Y departamentales Ok ¿Ha habido Un incremento En la venta Cuando la gente Se entera De qué es De qué es para esta causa? Normalmente Nuestra línea de productos No se especifica Solo para Para octubre O para esta causa Sino que viene Un poco antes Claro Y obviamente Hay un repunte Porque todo mundo Quiere apoyar Esta causa Desgraciadamente Hoy en día Todos tenemos Un conocido Un familiar Un amigo Sí, cada vez tenemos Alguien más cerca Que realmente Nos sensibiliza Para apoyar Esta noble causa Oigan pues Estamos en el programa Rosa De la buena vida Así que no se vayan Regresamos Y vamos a seguir Platicando De Todo esto Que están haciendo La labor Tanto las fundaciones Como las marcas En este caso Ay porque Sí Y Reblon No se vayan Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Radio TV Punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Radio TV Punto Radio TV Punto MX La Radio TV Radio TV Punto MX Si tenemos Esta Ay nos cacharon Oigan Bueno Bueno pues resulta Que ya También una marca Dijo No pues Yo quiero ser solidario Para quienes Se acerquen De las mujeres Que se acerquen Precisamente Bueno Que apoyen Pues la labor Reblon va a tener Que Vamos a tener Un regalo A la A la cabina Ahí ahorita Nuestra amable Asistente Va a poner El teléfono Que siempre se me olvida Porque como no me hablo Pues entras como no Ahí está Entonces va a ser aquel Va a ser este regalo Que vamos a estar Dando a tu auditorio O sea La que hable Que vamos a decir Que condición ponemos La única condición Es que nos den like Al facebook De Reblon Pro Instant Pedi Y al facebook De Fundación Simaf Ok Y que obviamente Que digan Que nos vieron aquí Para aquello De que se les cansa El pie Que no quieren Andar estresadas Y si se descuidan Su marido Se los va a usar Porque luego pasa Luego pasa Y termina Que toda la familia Nada más procuren cuidarlo Porque si no Se les acaba Oigan Pero también Les quiero mencionar Este don Nos hizo llegar regalos Y pues tenemos Cuatro De unos Antitranspirantes Y es un Además está interesante Porque trae un gel de baño Que no se vende aquí en México Entonces pueden aprovecharlo Y además una espuma Para que se exfolien Entonces Llamen aquí A la cabina Y mencionen El nombre De dos invitados Que estuvieron el día de hoy Está fácil Entonces hubo cuatro Entonces ustedes Se ponen las pilas ¿Va? Bueno Entonces Estamos con Esto no era rosa Pero También Se vale Oye ¿Cuántos años Llevas ya Como vocera? En agosto Cumplí tres años ya Colaborando con Fundación Simaf Muy contenta Porque cada vez Nos estamos acercando A más personas Y lo importante Acá es llevar información Para que el cáncer Deje de cobrar Un número alto De vidas Estamos hablando De que el 90% De las mujeres Detecta el cáncer Tardíamente ¿Por qué llegas tú A ser vocera? ¿Se vale? Sí Mi profesión es Trabajo social Ah bueno Ok Está bien Se vale Bueno Qué bueno que llegas Por esa causa Y no llegas Por la otra ¿No? Porque muchas veces Uno empieza a hacer Las cosas Cuando ya cruzó Ese umbral ¿No? Cuando ya estuvo Padeciendo O cuando ya Por una circunstancia Personal Pero tu labor Te lo pregunto Porque se oye El compromiso O sea No sé ustedes Pero yo estoy Aquí en la cabina Y me encanta Porque si me contagian De esas ganas Hasta ya me voy a correr Aquí ya ven Que no han logrado Que lleguen Ya seguro En marzo Te inscribes A la carrera Pero con usted Chin chin Si me rajo Ya No 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 me voy a rajar Porque si Si está interesante Y además Yo creo que muchas veces Los retos Sean para una cosa O para otra Cuando tú las llevas Por el mismo camino Donde hay gente Que te está motivando Pues es mucho más fácil ¿No? Claro que sí En este caso Bueno Reblón Motivadísimos Para seguir con el Seguramente El año que entra También nos vamos a ver Y vamos a seguir apoyando Con esta campaña Y con esta línea De productos Que honestamente Curiosamente Te voy a decir Como yo conozco Este La línea Y se van a reír Porque Por un acecado Y resulta Que como ustedes Comprenderán Pues no hay Materia prima Pero bueno Es una que terminó Se la terminó donando Autodonando A una hermana Entonces Pero fue por eso Y la verdad Este Porque un estilista Me lo recomendó Y yo andaba En regalo Pero honestamente Me la compré yo Pero pues Pues fue antes de Antes de que pasara Esta Zona desierta Pero bueno Oye entonces Para mayo Nos inscribimos ¿En cuándo? A partir de marzo Inician las inscripciones Ya platicamos Hace un rato Dave y yo Que es importantísimo Que se inscriban En cuanto sale La convocatoria Porque se acaban Rapidísimo Las inscripciones Ahora mi número Pues de una vez Me voy anotando Oye este Pues ha sido La verdad Que como estamos de tiempo Ya Que gracias Por participar Oye ha sido un gusto Que hayan venido Este día A Sobre todo Para cerrar este mes No lo veo Sino al contrario Porque esto Refrenda nuestro compromiso De que cada mes Todas las mujeres Y que todos los hombres Estemos conscientes De que lo más importante Que tenemos Es estar vivos Vivir una buena vida Estar saludables Y sobre todo Dar el apoyo Reconocer Cuando uno Quiere Ayudar Y sobre todo También agradecer Aquellos que De una forma u otra Están involucrados En esta causa Para que todos Y todas Puedan estar Saludables Y tengan una buena vida Oye Erika Padrón Pues un gusto Y entonces Nos estamos viendo ahí No vas a ver ahí sudar Pero pues no importa El gusto es mío Por la buena causa Aparte de apoyar Y aparte de sudar Quitarme unos kilos Que ya no sé Ni cómo hacerla Oye David Gracias Qué bueno Gracias a ti Por invitarnos Y pues estamos En la buena vida Pásenla muy bien Y nos estamos viendo Ya sea el martes O viernes O unos dos días Porque ya saben Que aquí De todas maneras Siempre se va a poner bueno Bye Radio TV punto MX Presento Chau 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 Chau